Tengo la flor que nos da la luz del sol, la que enciende al arco iris de color. Puedo vivir como adulto lo infantil, cuando miro a un niño sonreír, una nueva sociedad surgirá de sus manos para la vida. Tengo la flor que nos da la luz del sol, la que enciende al arco iris de color. Puedo vivir como adulto lo infantil, cuando miro a un niño sonreír. Puedo vivir como adulto lo infantil, cuando miro a un niño sonreír, cuando miro a un niño sonreír. Puedo vivir como adulto lo infantil, Puedo vivir como adulto lo infantil,